Mítos de mi chica, mitos de mi chica Buscan a tus llamas tú ya no me iba aquí De tus besos, de tus besos, de tus cobras, de tus capas Todas las marcas, de tus besitos, de quien le hampire De tu chica, de tus besos, de tus colores Quierdan y quizás, de mi chica Buscan a tus besos, de tus besos, de tus besos Buscan a tus besos, de tus besos, de tus besos, de tus besos ¡Gracias! 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 Alright, thank you all very much and I hope you enjoyed teaching!